¿Ya has descubierto de qué va a ser nuestra tarta? Sí, sí, de patata. Anota los ingredientes y vamos a cocinarla. Hola, soy Monse y este es mi canal de recetas. Dame un like si crees que la receta lo vale y no olvides comentar ni suscribirte. Empezamos. Lavamos las patatas y las colocamos en una olla honda, así, enteras y con piel. Cubrimos con abundante agua y dejamos cocer por unos 40 minutos o hasta que estén tiernas. Escurrimos y cuando podamos manejarlas con las manos, antes de que se enfríen, las pelamos y aplastamos con ayuda de un tenedor. ¡Gracias! ¡Gracias! Calentamos la leche con la mantequilla en un cazo. Agregamos nuestra patata cocida y cocemos todo junto a fuego suave hasta obtener un puré sin grumos. Incorporamos el azúcar y seguimos mezclando hasta disolverlo. Retiramos del fuego y lo reservamos en un bol. Cascamos los huevos separando las yemas de las claras, agregando las primeras de una en una al puré removiendo para integrarlas bien. Añadimos la harina tamizada. Y mezclamos para incorporarla. Batimos las claras a punto de nieve y vamos a incorporarlas a la mezcla con movimientos envolventes. Aromatizamos la mezcla con la ralladura de limón y seguimos mezclando hasta obtener una pasta homogénea. Precalentamos el horno a 180 grados con calor arriba y abajo. Untamos el molde a utilizar con spray o mantequilla. Lo forramos con papel sulfurizado un poco humedecido en agua. Y vertemos la masa en él. Horneamos de 20 a 30 minutos. Retiramos y dejamos enfriar completamente. Ya solo nos queda desmoldar nuestra tarta y espolvorearla con azúcar glass. Y ya solo nos queda desmoldar nuestra tarta. Y ya solo nos queda desmoldar nuestra tarta. Y ya solo nos queda desmoldar nuestra tarta. Sírvela cortada en porciones y se te da tiempo con una salsa de frutas rojas. ¡Disfrútala! Gracias por acompañarme hasta aquí. Si te ha gustado lo que has visto, no dejes de suscribirte y activar la campanita. Recibirás una notificación cada vez que suba una receta nueva. Me encantará recibir un comentario tuyo. Cuéntame que te ha parecido mi vídeo y si te ha gustado, no olvides dejarme un dedito arriba. Y si quieres ser de los primeros en ver la receta, búscame en Telegram. Encuéntrame también en las demás redes sociales y en mi página web. Aquí encontrarás la receta escrita. Tienes todos los enlaces en el comentario fijado. Me gustará verte en todos mis rincones. Nos vemos en la próxima receta.